Y ahora sí, es momento de la Xbox. Como dice Woody... La hora del Xbox, que no le gusta. La hora del Xbox. Pasamos de la nostalgia a la novedad. Si está esta música, ya sabés. Ya sabés lo que es. Es viernes. El viernes empieza cuando empieza esta música. Qué manija, boluda. Me encanta esta pieza. Esta pieza musical. Esto me encanta. Toquémoslo. Bienvenido. Toma asiento en esto que hemos decidido llamar. Muchas gracias. Ponele todo. Ponle gorro. Toma tu gorro. Como esos. Todo, ponete. Uy. Uy. Bueno. Hola. Toma tu gorro. Che, qué bueno esto. Me encanta. Esto me encanta. Esto es lindo. Estamos... Tóquenlo todos. Es como el... ¿Te acordás que nos regaló un Game Boy Max? Max Villa nos mandó un Game Boy. Me acuerdo, me acuerdo. Santo, basta de esto. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Están hablando todo del pasado. Todo el pasado pisado. Fue este mismo año. Pasado, hashtag soltar. Ya no se usa más. Capaz la gente no lo sabe porque se fueron sumando más personas. Columna del día de hoy. Nos mandó un Game Boy de regalo y la señora dijo, me lo llevo yo primero a casa, lo tenemos una semana cada uno. Puso las reglas ella. Nunca más. Nunca más lo vimos. Tengo que avanzar. Me falta pelear con un montón de entrenadores y ustedes me van a sobreescribir el juego, hacer un... Ay. Cuidado. Ay, ya. Ay, ya. Gorril. No. No se llama gorril, es tu gorro y nada que ver. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Tamara Kinderman y esto es Los Juegos de Tam, Los Jueguitos de Tam. Lo denominamos así. Me decían, me decían, ¿por qué Jueguitos? Es de... Es como decir... Es lo que decían nuestros viejos. Claro, todo el día con los Juegitos. Jugar a los Jueguitos es la frase. Por eso. Para mí es muy noble jugar a los Jueguitos, así que Los Jueguitos de Tam. Y hoy vamos a entrar un poco en un poquito de una nube nostálgica. Sí. Porque los voy a llevar de vuelta hacia el año 2001. Vamos a viajar. La columna anterior estuvimos viendo Los Sims también. Por ahí, por esa época. Y me vino a la mente un juego que muchos tenemos en la memoria, que amamos bastante. Lo estuve jugando ayer de nuevo y lo disfruté igual. Así que eso es la prueba del tiempo. Eso es lindo, ¿no? Pero primero les quiero mostrar, vamos a estar hablando de la serie de los Juegos de Harry Potter. Vamos a hablar del 1 y del 2. Uf. Y no creo que lleguemos a hablar de mucho más, pero hay una gran cantidad de juegos que le siguieron. ¿Buenos o el 1 fue como impresionante y después cayó? El 1 es muy amado porque es el primero que salió, era lo primero que te permitía jugar con Harry Potter. Tenés los libros. Los libros nos dieron todo. Después vino la película, nos dio una imagen real de lo que estábamos leyendo. Y al mismo tiempo sacan el juego donde vos podías jugar siendo Harry Potter. ¿La película es 2001? Se sacaban al mismo tiempo. Era parte del marketing, que suele pasar eso, ¿no? Pero bueno, vamos a estar viendo eso. Pero primero les quiero mostrar lo que va a salir ahora, que es el último de la... No sé si le podemos llamar franquicia, porque los iban produciendo diferentes estudios y los publicaban otros. Pero bueno, todo lo que lleva el nombre de Harry Potter y tal cosa, videogame. El último que va a salir en el 2022 se llama Harry Potter Hogwarts Legacy. Si quieren, vemos un poquito del tráiler para que vean a dónde llegó todo esto, ¿no? Esto va a estar para PS5, así que está como los fans están reviviendo un poco de su... ¿No me bancan en una campaña una PS5 para Homero? ¿Justo para Homero que no tiene la columna de los jueguitos? Se me ocurrió que podía llamarse así la campaña, pero no es para mí la Play. Está bien. ¿Podemos? Sí, sí, sí. Mirá qué lindo, está lindo. Muy bien. Tremendo. Pero esta es la típica de que el tráiler es increíble y después la jugabilidad es otra... No, porque ahora ya viste que no se hace más. Eso se hace en un revocero. No son los videos del Final Fantasy y después, claro. Y después son cuatro cuadrados de color azul que decís que, ¿dónde está el personaje? Ahora jugarlo ya se ve así. Ahora se ve así, jugarlo. Ahora se ve así. Tiene ese nuevo engine y no sé qué, y que la... Yo la verdad no tengo la PS5 obviamente, pero parece que todo viene bastante. Buena textura. Me gusta. Buena textura. Se ve increíble eso. Esto va a transcurrir en el año 1800 en Hogwarts. Y tiene un poco de las películas, tiene un poco de las últimas que sacaron, que son... Ay, no me sale, ¿no? Gira un poco de gameplay. Ahí, mirá. Ahí tenés un poco, mirá eso. Nada que no hayamos visto igual. O sea, está como tomando un poco de todos lados con la historia de Harry Potter. Perdón, no de Harry Potter, del universo, ¿no? Porque acá jugarías como otro mago en el año 1800. Bueno, esto está todo muy hypeado dentro de la comunidad, digamos. ¿Qué hypeado? ¿Qué hypeado? Es como cuando le dan mucha bola a algo y lo empiezan a hacer circular. Hubo un tete hace no mucho cuando salió el tráiler. Ajá. Con los juegos también, por ejemplo, de Dragon Ball, que al ser una marca tan grande y todo, tenemos un montón de estudios diferentes que producen distintos juegos. Claro. O sea, distintas... Ahí está, ahí lo tenés. Perfecto. Es un realito que te hicimos en tu columna para... Gracias, gracias. No podías faltar el... Los estoy coleccionando. Comiendo al aire. Vamos a sacar unos collectables. Un álbum de figuritas de Lucky comiendo en columnas. Se llama así. Bueno, nada. Eso lo que acabamos de ver era el Harry Potter Hogwarts Legacy, que va a ser para PS5, pero yo quiero viajar en el tiempo al primer juego que conquistó nuestros corazones y que inició toda esta especie de franquicia, ¿no? Que sigue dando, sigue dando, a pesar de que los fanáticos ya tenemos treinta y pico de años. Claro. Los que... Hay muchos fanáticos de muchas edades, pero los que lo vimos nacer, ya estamos bastante grandecitos. Sí. ¿Se podía jugar, se disfrutaba si no eras fan de Harry Potter? ¿Como juego solamente? ¿O necesitas la magia del fanatismo ahí? La magia del fanatismo sumaba, pero como juego, hoy vamos a estar hablando de dos. Del primero y del segundo, Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Para mí y para mucha gente, el de la Cámara de los Secretos, que es el 2, del 2002, es uno de los mejores y que se compone como un buen juego que lo puede jugar cualquiera. Muy bien. Sin necesidad de ser fanático, como, no sé, como jugar a... Había uno de Barbie que vos la peinabas y qué sé yo, y por ahí te tenían que gustar las Barbies, qué sé yo. No sé, cosas viejas. Qué fiesta, boludo, no me lo puedo bajar ese. Es muy aburrido. Que le puedo peinar el cabello a Barbie, pero virtualmente. Sí, pero era muy feo y le podías hacer crecer el pelo. Yo lo jugaba a morir, el otro día lo volví a jugar como diciendo, sí, va a estar vivo todavía esto y ya no, ya es horrible. Pero no pasa eso con este, este lo volvés a jugar y es lindo. Pero primero les voy a contar que Harry Potter y la Piedra Filosofal salió en el 2001, pero salió para PS1, para PlayStation 1 y para PC. Y cuando los desarrollaron son dos juegos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Lo cual, no sé, era una... Sé que lo hicieron con otros juegos, pero en este fue muy notorio. Pero todo, ¿cómo totalmente diferentes? Son totalmente diferentes desde las cosas que jugás no son las mismas, la historia, los lugares que eligieron no son los mismos, lo único que tienen en común es el nombre de la franquicia y que vagamente siguen la trama de la película o del libro. Piensen que los realizaron al mismo tiempo que las películas, entonces muchos de los escenarios que aparecen son como copias o son como recreaciones de los escenarios que tomó la película, ¿no? Pero primero les quiero mostrar una cosa, porque el de PS1 tiene una particularidad y está como llamado uno de los juegos más feos que se hicieron para PS1. ¿Ah, sí? Sí, porque los gráficos eran... Miremos un poco, si quieren, chicos, del... ¡Oh, qué verga! ¡No! Esto era cuando empezaba, estaba todo un poco... Lo único que tenía un poco mejor que el de PC eran los controles, corría un poquito mejor, pero te recibí a este Dumbledore con problemas. Ese no es Dumbledore. Es Gandalf. Ese era vos, todo un Harry Potter con todo movimiento. ¿Qué carajos? No hay caras, vieron o no. Pero está muy mal para hacer PS1 incluso, está muy mal gráficamente. Está muy mal. Está muy feo. Piensen que en esta época, en el 2001... Se mueve todo, se mueve. Sí, se mueve la pantalla. Se estaba estrenando el Silent Hill 2. Silent Hill es terrible juego, yo era fanático de Silent Hill, lo jugué todos, lo terminé todos. Silent Hill 2 era hermoso. Claro. Vamos a comparar un segundito, Nico, buscás un Silent Hill 2 así para meter una compareta ahí de... Mirá eso, mirá eso por todos. De el mismo año. Silent Hill era hermoso. Silent Hill estaba muy bien y de hecho marcó como... Claro, o sea, tiene como varios hitos que fue marcando, pero este no fue el caso acá. No sé qué pasó con los skins, no sé qué hicieron, como que lo pegaron mal sobre algo mal. Era todo bastante terrible de jugar. Este era el de PS1. ¿What? Hay muchos videos en internet de gente jugándolo y haciéndole suma a las caritas y todo. Búsquenlo si pueden porque si lo jugaron se lo van a acordar y si no también es buenísimo. ¿No es Silent Hill 2? Ahí tenemos Silent Hill 2. Oh. Nada que ver. Esto es Play 1, no te puedo creer igual, ¿eh? Tremendo. Claro. Se movía bien. Sí. Se movía bien. No, no, era hermoso. Este juego era hermoso. En fin, bueno. Claro, claro. La comparativa es terrible. Qué verga. Si quieren, tengo unas fotitos también, si quieren las podemos ver de las caras, como los steals de las caras porque me parece que está bueno detenerse en esto. Draco Malfoy, si lo podés deducir. Pero este lo cortaron con paint. Sí, algo mal. Los ojos son realistas, pero el resto no. Bueno, había una especie de tecnología en esta época que era, me acuerdo del Golden Eye, del juego de James Bond, del Golden Eye, que claro, que las caras eran las caras de los actores de la peli. Claro, se la pegaban con una foto. Como una sticker. Claro. Era medio esa onda. Y era como que lo deconstruían en un solo plano, como que las aplanaban. Claro, claro. Y después lo ponían, lo pegaban sobre. Acá creo que intentaron hacer eso, pero bueno, quedaron estos seres horribles que te iban mirando. Esto es PS1. ¿Es el 1? Este, mira ese. Por favor. No, no, no. Es que no son formas humanas. No son formas humanas. Yo borracho a las 6 de la mañana. Che, este es el 1. Sí, bueno, este es hermoso. No, esto no puede ser real. Mira ese Dumbledore ahí arriba con el conito en la cabeza. No, es terrible. No son ni caras ni redondas, ni rectangurales, ni humanas, nada. Es de pesadilla. Es de pesadilla, sí. Esto te va a perseguir en tus sueños. O no, no sé, es realmente, bueno, esto era para PS1. Pero entonces fue decepcionante o en el momento, o para ustedes, para los fans era como, nada, me importan carajo, estoy jugando a Harry Potter. En realidad, la gente, en ese momento, ese es excelente. Oh, buenísimo. Parece la reta. En ese momento, tenías la PS1 y estaba ok, pero en general los chicos capaz tenían las dos cosas y escuché mucho que se movían de una, como de consola a PC y no les importaba demasiado. Me hacía el nada. Todos están, todos están de acuerdo en que era bastante malo. Y como te digo, seguía otra historia. Era como, iba para otro lado. En cambio el de PC, el que salió para PC, si quieren chicos, ponemos el gameplay del 1 de PC. Se veía mucho mejor, los gráficos estaban mucho mejor. Teníamos esta forma que, bueno, nos enseñaba a hacer hechizos. Eso lo tenías que hacer con el mouse, tenías que seguir un trazar con el mouse, como si estuvieras dibujando en Paint. Esta parte era horrible, espantosa y siempre salía mal. Esta persona que lo está jugando lo hace muy bien. Pero era muy difícil porque el mouse te soltaba. Claro, el mouse te suelta. Y no avanzabas y ahí ves, te ponían con cuánto pasabas y cuánto no. ¿Qué tenía el de PC? Los controles eran bastante complicados. Era bastante difícil moverlo a Harry. Era incómodo, bastante incómodo. Y no podías tirar. La gracia era estar en Hogwarts e ir tirando, aprendiendo hechizos y tirándolos. A veces era más puzzle, a veces era un poquito más de acción. Tenía todo mezclado. Pero en general... Lo que pasa es que el juego de tercera persona va a jugar con joystick. Claro, es que algo pasó que no se entendían. Y en esta época los juegos de PC empezaron a tener como un poco más de... Aunque empezaron a salir un poco mejor que los de PlayStation hasta que después apareció la 2. Y bueno, ahí todo se empezó a equiparar un poco más. ¿Qué más estamos viendo en este juego? La diferencia es gigantesca. Este es otro juego, entonces. Todos los niveles son diferentes. Se llama igual, son todos los niveles diferentes. Todo diferente. Es todo diferente. Tenés nada más un Harry y todos un poquito mejor dibujados. Y no mucho más. Tenías un hechizo que lo decías todo el tiempo que era flipendo y quedabas totalmente alterado. Si quieren, chicos, tengo uno que es sonido. Uno de los archivos que es sonido para que le pongamos un poquito de sonido para que vean cómo Harry te quemaba la cabeza. Pero los sonidos eran muy lindos. Buen diseño de sonido. Flipendo. Había grajeas vertibuts que salían de dentro de las cosas y eso era como la plata, como las rupias del Zelda o de lo que sea. Pero Harry no paraba. Aloha mora, flipendo, flipendo. Lo hacías hasta el infinito. Claro, te enloquece. Te enloquece. Te enloquece y ya no lo escuchás más. Entonces, qué sé yo, yo no jugaba con auriculares. Esto lo jugaba en mi cuarto y mis viejos todavía se acuerdan de tipo Aloha mora, flipendo, porque lo escuchaban todo el día. Yo lo ponía en los parlantes a todo lo que daba. No, claro, estás todo el tiempo. Era muy molesto Harry y eran muy medio molestos todos, pero el diseño de sonido era muy bueno. Sí. ¿Vieron qué? Yo soy muy fan de los sonidos de los videojuegos. Muy fan. Uno necesita... Soniditos chiquitos los amo. Es que los ruiditos es lo que te da la confirmación de que vos estás haciendo la acción correcta. Esto mismo sin sonidos, es muy obvio lo que estoy diciendo, pero cuando el diseño de sonido es bueno, el juego cobra otra dimensión. Este lo tenía, era muy bueno. Esto entonces era Harry Potter y la piedra filosofal el primero. Ahora, esto quedó como en el corazón de todos los fans, pero el que de verdad lo llevó como a otro nivel es el Harry Potter y la Cámara de los Secretos, el del año siguiente. El 2. Pensemos que se estaban estrenando una película por año. Esto tenía que salir con las películas. Así que la gente estaba laburando y así es como después la franquicia se arruina bastante por querer ser otros juegos o lo que sea. Entonces, el 2, si quieren, podemos poner un poquito del gameplay, chicos. Es muy parecido. Muy. Las gráficas son muy similares. Esto es PC. Esto es PC. Este justo igual es otro. No importa. Es este el video. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. Esto es para PC. Los de PS se siguieron sacando. Pasó a la PS2 y seguían siendo bastante horrorosos. Mientras tanto, PC avanzaba un poco con las gráficas. Y este es un juego en el que los controles mejoran muchísimo. Entonces, ahora Harry puede tirar hechizos mientras salta. Era una pavada, pero el otro no lo tenía. Tenías que frenar para tirar un hechizo. Era medio duro, medio duranga la jugabilidad. ¿Vos sabés qué? Hay como una gran dificultad en hacer videojuegos de películas, ¿viste? Sí, claro. Siempre. Fueron muy decepcionantes siempre. Me acuerdo el de Matrix. Me acuerdo, bueno. Oh, y Enter de Matrix. Qué malo que es. Jurassic Park tenía uno muy bueno en Play 1 el primero. Después todo es una porquería también. Es complicado. Es como algo que nunca sale bien. Y es difícil. Los Juegos del Señor y los Anillos son una cagada también. Es jovenal. En esta época también. Más o menos de esta época. Son cosas que decís. Este lo que tenía es que le respetaba muy bien la historia y la contaba de una forma muy buena. Y tomaba, por ejemplo, cositas de la película, como por ejemplo hay una escena, y del libro obviamente, ¿no? Estoy diciendo, en el que hay un club del duelo, que Harry se bate a duelo con un traco Malfoy y él tira una serpiente y aparece como que materializa una serpiente y Harry le habla, porque Harry podía hablar con las serpientes, podía hablar Parcel. Entonces, esa misma escena lo toman, sucede, la vemos suceder. Lo cual, siendo un fan, es como, wow, estoy viviendo la historia. Y además después tenías algo que era el club del duelo, al que podías volver y batirte en duelo con otros estudiantes, como una especie de minijuego. Era dentro del juego. O sea que está lleno de minijuegos. Es muy bueno este juego en general. Tiene un poquito de saltar de plataforma a plataforma. Ahí la vemos. Una plataforma flotante que era, chicos, o sea, te caías todo el tiempo. No eras, qué sé yo, lo más lindo que tiene para mí, yo estas gráficas las amo, todo cuadradito. Esto me parece una genialidad. Eran lindos los escenarios. Fíjense que se tomaron el tiempo de darle la luminosidad, de darle las texturas. Ahí está. El Noxi, el Noxi está ahí de fondo agitando. Contame, decime todo, Noxi. Juegazo. Nos ha cambiado la vida más de uno. Estamos con el narrador hablando. Para nuestra pequeña mente de niñe, cuando empezamos a jugar este juego, era mucha calidad. Mucha calidad. Yo me lo imaginaba, todos estos efectos visuales, la luminosidad, las partículas también. Cuando yo lo jugaba, se veían en mi cabeza el quíntuple mejor. Claro, sí. Claro, claro. Es increíble y sí. Y el recuerdo que te queda de este juego es uno muy grato. Sí. Porque la pasamos muy bien. Y también el, hay que conseguir las grajeas, Gary. Bueno, eso también. Hermione. Hermione. Claro, porque lo teníamos en la versión española encima doblado como al español de España. Había un bonus que era una habitación de grajeas. ¿Doblado del español? Era raro un juego doblado del español de 2001. Sí, estaba, estaba. Estaba así. Hermione. 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 Es que sí, es que te metías y tenías un reloj y tenías que juntar todas las grajeas que pudieras porque era como un bonus y tenías que correr como un desaforado. Bueno, no sé. Algo había en nuestras mentes en desarrollo que las arruinó un poco. ¿Soñás con esto? Sí, 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 sí. He soñado con esta habitación. Y voy yo tipo... ¿Pero por qué era difícil de salir de acá? Era como una... No, era un... Te daban un tiempo y te decían, Harry, junta todas las grajeas que puedas. Y le dabas ahí, te ponías a correr y bueno, no sé, me quedó, me quedó. Me quedó, lo tuve que traer porque me pareció algo como... Lo volví a jugar y este es el mejor lugar de todo este minijuego de las grajeas. Nox, ¿estáis sintiendo que no es un juegazo como lo que me dijiste? Es un juegazo. Lo que acabas de decir. ¿Perdón? Acabo... Vos no sabés la de... O sea, estoy viendo a Harry juntando plata por la... No veo nada que me marque un juegazo. Era, tenías un tiempo, era un minijuego. Ustedes son dos fanáticos de Harry Potter que se volvieron locos, pero... Eso que está ahí no es un juegazo. O sea... Es un juegazo. Y el retro gaming tiene eso igual. O sea, es muy difícil no verlo con los lentes de la nostalgia. Sí. Igual si quieren volver al gameplay, adelantarlo un poquito, no sé, chicos, cuando quieran. El mundo del nivel de las grajeas. La grajea es muy importante en mi vida, la recolección de la grajea. Tenía muchas cosas que eran lindas, chicos. ¿Qué dices, señor? El nivel de la grajea, no. Es que yo estoy 100% Tim Tam en esto, pero... Gracias, gracias, Noxy. Y también lo tenemos a Maxi. A Maxi, a narrador Juanelo también, todos. No, no, no. Quienes jugamos este juego de niñes, sabemos lo que es la grandeza. La grandeza. No, pero es porque son fans de Harry Potter, no porque el juego es increíble. Sí, eso iba a decir yo. El juego es muy bueno. El juego no... Muy bueno, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, en su momento fue un gran, gran juego y de hecho... Un gran juego y sigue siendo... A ver, no plantea... En este año estaba Super Mario 64, por ejemplo. Estaba en este año. Tremendo juego. Es un juego que está hecho para niños. No es un juego de contenido maduro y nada. Tenía la E de Everybody y era para todos. Ahora, es un juego que tiene una dificultad muy baja. La verdad que no es un gran desafío, pero estaba muy bien hecho. Y todos los... A veces hay momentos que está realmente muy sensiblemente creado el escenario. Era Hogwarts y estaba bien hecho. No era feo ni nada. Tenía cositas que eran como unos árboles medio duros. Había como unas cosas medio repetidas, copy-paste. Pero, sin embargo, generaba todos los climas que tenía que generar. Y es muy divertido de jugar. Es un juego divertido de jugar. ¿Y se termina rápido? ¿Tiene un gameplay? ¿Te dura una semana o te dura? Sí, yo creo que sí. Sí, te dura. No sé si una semana, pero... Estaban hechos para que lo jugaras por un tiempo, ¿sí? Tampoco era independiente. Bueno, había un montón de cosas de la franquicia... De la historia real. Estaban las ranas de chocolate, las figuritas de los magos. Estaban las grajeas vertibuts. Había de todo. Estaban las escaleras que se movían, que era como... Ay, Dios, qué ansiedad para que llegue la... O sea, te movía despacito y te tirabas de la escalera. ¿Qué es lo que estás petejando? Como si hubiese metido un gol de Argentina. Yo este juego no lo jugué, no lo jugué nunca. Entiendo como la parte nostálgica de que quien lo jugó... Es como que me pongas, no sé... Tirabas hechizos, Luqui. Claro, no, pero... Tirando, Alojamora, Dipindo, Lumos... Pero estás tirando un rayito a la... Claro. Lo que digo... No miro, Noxi, Noxi me hace. No, es que yo recí... Pensé igual que es un juego del 2000. Sí. Veamos todos los juegos que salieron este año y son todos muy polígonos. No, boludo. Decímos Silent Hill 2 y era una hermosura. Bueno, pero estás hablando... Sí, pero también Silent Hill es una piedra angular en lo que fueron los videojuegos de horror y también a nivel crear un videojuego, Silent Hill fue totalmente revolucionario con una neblina que no tenía que cargar un montón de cosas en el mapa y te podía meter en estos lugares. Sí. Este juego se ve fucking increíble para lo que es esa época. Y no es joda, Hogwarts era Hogwarts. Era Hogwarts. Y corría bien, corría bien y te dejaba explorarlo y te dejaba volver y venir, pero es un juego para niños también, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente tiene como la dificultad que puede... Igual no sé, porque a mí unos nenes que me dan altas patadas jugando, pero bueno, digo, no es difícil. Sí, y después no volvió a sacar algo, o sea, otro juego de Harry Potter en Play 4, Play 3, algo que valiera la pena o ninguno. Sí, sí, mucha gente le gusta mucho el que le sigue. No digo que te no vea la pena, pero digo... No quise bardearlo, no, 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 no quise bardear. No lo tomé como una bardeada. Él dice, él lo tomó así. Quiero decir si después sacaron otro tan bueno como este. Hay gente que le gusta... Bueno, ¿sabes qué? No, no, pero pará. No, pará, no, pero café. No, se entiende. Vamos con unos jueguitos, vamos con unos jueguitos, Dan. Dale, vamos.